El Señor es fiel, ayer, hoy y siempre En medio de la tempestad, o celebrando tu bondad En dudas y en felicidad, yo confiaré en ti Si hay sombras en el caminar, o cuando tu luz guiará En mucho o en adversidad, yo confiaré en ti Pues tú has sido fiel, mi refugio y salvador Esperanza y redención, eres tú Tú has sido fiel, mi escudo y protector Dios de gracia y consolación Eres tú, Jesús Si hay sombras en el caminar, o cuando tu luz guía da En mucho o en adversidad, yo confiaré en ti Pues tú has sido fiel, mi refugio y salvador Esperanza y redención, eres tú Jesús Tú has sido fiel, mi escudo y protector Dios de gracia y consolación Eres tú, Jesús Dios Oh 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 Eres la esperanza, sí Oh, 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 oh Siempre fiel Oh, 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 oh Nuestro ha sido fiel Mi refugio y salvador Esperanza y revenso Eres tú Tú has sido fiel Mi escudo y protector Dios de gracia y consolación Eres tú Jesús ¿Qué tal si le agradeces? Porque él ha sido fiel en tu vida Dile gracias Señor En cualquier circunstancia Tú has sido fiel Jesús Te adoramos a ti Dale un fuerte aplauso Señor Jesús Jesús Gracias.